Desde el hermoso pueblo de Huancán, Huancayo, Perú Aquí está, ella es, y está totalmente decidida para quedarse con ustedes María del Pilar y Dani Producciones No comprendo por qué tú me dejaste, tal vez serás que me dejas por otro amor Ese momento en que te he conocido para amarte y quererte tanto así ¿Por qué no fuiste sincero mi amor y decirme que nunca me querías? ¿Por qué te costaba decirme que nunca me querías? Que nunca me amabas, ay, ay, ay No comprendo por qué tú me dejaste, tal vez serás que me dejas por otro amor Ese momento en que te he conocido para amarte y quererte tanto así ¿Por qué no fuiste sincero corazón y decirme que nunca me amaste? En vano perdí mi tiempo, a tu lado mi amor Pensando que mi cariño era solo para ti En vano perdí mi tiempo, a tu lado corazón Pensando que tu cariño era solo para mí Con mucho cariño para mis amigos De la Oroya, Yaulí, Junín, Guayay, Bosca de Piedras ¡Llegamos a Cerdas de Banco! Vamos, vamos Jaime Aguarcaya y William Perfecto La hacemos linda corazón ¿Sí o no? Con Cuchito Crillero Por Dani Producciones Toda la vida, toda la vida Si tú también quieres triunfar Ponte la camiseta de Dani Producciones Muchísimas gracias gente linda de todo el Perú Por sus aplausos Por su cariño y su amor Para María del Pilar